Oye amor, prende el radio, ¿no? Ay mi vida, si ya sabes que no hay nada nuevo Ahí, 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 déjale Oye mi amor, tienes razón, esta estación sí está bien prendida, ¿eh? ¡Mira! ¡Esta se va a pegar bien cabrón! Yo y eso yo no sabía ¿Por qué llegó el dinero? Oriente B Oriente B Negro DJ Colectivo Oriente Music DJ Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Vámonos Ricky! Dale, 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 dale Hay los babes chamachos Colectivo Oriente Music Una rata de cadera en la escalera, dos tripas de cadera en la escalera, tres tripas de cadera en la escalera, tú la tienes toda por eso que eres buena, digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena, parezco una botella de cocatora, todo lo sube su mujer con ella, te vengo en la calle y te pido bella, tú le contestas o le coje bella, como eliminada la boca, Vamos a eliminarla más, más fea, vamos a eliminarla más, más fea, alza la mano para que te vea, darte una vuelta así que te ves buena, te enseña como así, como lo melea, 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 te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena, te pones tu tighty y te ves bien buena, pones esa mini y te ves bien buena, DJ Heads, Colectivo Oriente Music Venga Y esta mente Motivando para ayer, para ayer Motivando para ayer, para ayer Motivando para ayer, para ayer Veniendo ayer, veniendo ayer Motivando para ayer, para ayer Veniendo ayer, veniendo ayer Sabu que era toda la fe en suelo En esta noche Hasta que se rompe el fuego Solo volvete a que toda la bola Todo eso resumir, volver Y aunque en la calle te violé Tu le contientas, tu le coquete ya Vamos a eliminar la más más fea Vamos a eliminar la más más fea Vamos a eliminar la más más fea Alza la mano para que te vea Cante con la boca así que te suena DJ Heads Colectivo Oriente Music Nero DJ Heads ORIENTE V ORIENTE V ORIENTE V ORIENTE V